Para un buen manejo de los lentes de contacto blando desechable, lo primero que debe hacer es lavarse las manos, ya sea para colocarlos o quitarlos. Actualmente existen en el mercado soluciones de un último opósito de tal manera que con una solución se hace todo. Para la limpieza echamos una gota de solución en cada superficie del lente, se frota suavemente con la yema de los dedos, se enjuaga con abundante líquido y el lente ya estaría listo para colocar. Para la colocada ponemos el lente en la yema del dedo y se abre muy bien el párpado superior e inferior y se coloca el lente. Una vez ya está completamente apoyado, se suelta el párpado y el lente ya quedó listo.